Música Buenas tardes gente como están Yo soy Random Mexican Gamer y bienvenidos a otro video de pelea Pokémon Wi-Fi X y Y Esta pelea es contra Chris Y podemos ver que mi equipo sufrió algunos cambios Vienen de nuevo a Halucha Tyranitaria, Sumeril Y Chris tiene en su equipo A Lugia, un Pokémon que nunca me había enfrentado Al menos aquí en X y Y Que yo recuerdo, ¿verdad? Lucario, Gengar Hydreigon ¿Cómo se llama este sujeto? Sylveon y Greninja Entonces, vamos a ver cómo nos va A ver cómo nos va con ese Lugia que no Pues no se me ocurría No se me ocurría cómo Qué es lo que podía hacer o Qué podría hacer yo en contra de él Pero bueno, yo empiezo con Sumeril Y él empieza con Con Sylveon Y es una Es un buen matchup Contra mí Digo A mi favor O sea, es una buena Es un buen lead para mí Y malo para él Porque Él tiene que cambiar Obviamente no quiere recibir un play rock De parte de un Es un Meril ¿Por qué? Porque ¿Cómo se llama? Ah Valva me se me olvidó Ah, porque Sylveon tiene una defensa Física bastante pobre Pero bueno El Lugia utiliza Thunderbolt Me paraliza Y yo está pensando en serio Primer turno Y me paraliza 10% de probabilidad Ay Dios Bueno Bueno Utilizo Aqua Jet Es Critical Hit Y tengo un Bellidrome encima Entonces lo derroté Y yo estaba pensando Bueno Bueno Ya es algo Eso De cierta manera Pues recompensa El estúpido Paralización del Thunderbolt Vuelvo a utilizar Aqua Jet Tengo el ataque maximizado Está en más 6 Por lo cual Obviamente Lo iba a derrotar De un solo Aqua Jet Eso sí No tenía duda La verdad Turno siguiente Entra Hydreigon Resiste La Aqua Jet Sí Pero de todas maneras Le hago Más o menos Un 75% De daño No, digo Digamos un 70% De daño Él utiliza Que Dragon Balls Creo que utilizó Porque pensó Que yo iba a cambiar Pero claro que no Entonces vuelvo A utilizar Aqua Jet Ah Es resistido Pero Obviamente Lo derrotó Vieron la cantidad De daño Que le hice El primer turno Y poco a poco Los Left Bowls Están recuperando El HP De mi Azumarill Ahora viene Lucario Mega evoluciona Se convierte En Mega Lucario Ay perdón Y yo utilizo Aqua Jet Otra vez Yo dije Bueno Si él utiliza Bullet Punch Igual yo utilizo Aqua Jet Tal vez Lo alcance a vivir Y lo derroto De un De un solo Aqua Jet Entonces Ahora ven El verdadero Poder que tiene Un Azumarill Con Belidron O sea Estoy Diezmando A su A su A todos Sus Pokémon A todos A punta de Aqua Jet Un ataque que tiene 40 de daño base Y mi Azumarill Estaba paralizado Y aquí fue Fue Karma Supongo Porque No me Nada más Una vez He quedado Paralizado Creo Si creo que Nada más La primera Contra Lugia Utilizó Aqua Jet Obviamente Resistido Greninja Utiliza Ice Beam Lo cual Pues La verdad La verdad Cuánto daño Me iba a hacer Un Ice Beam Ni siquiera Es Protean Entonces Se me hace Que Hasta Los Leftovers Me recuperaron Más de lo que El Ice Beam Me hizo Pero bueno Vuelvo a utilizar Aqua Jet Resistido Obviamente No importa La cantidad Estúpida de daño Que le hice Y señores Y señores Esto no pasaba Desde hace mucho tiempo Tenemos un Sweep Es un término Que se utiliza Cuando con un solo Pokémon Barres el El equipo entero De un oponente Y este Fue un Azumarill Sweep Un Azumarill Paralizado Utilizando ataques Resistidos En dos de sus Pokémon Y aún así No pude hacer nada ¿Por qué? Porque tuve la Porque Yo sabía Que él iba a empezar Con O con Greninja Hydreigon O Sylveon Y yo supuse Que cualquiera De esos tres Hubiera podido resistir Al menos un ataque Lo suficiente Para utilizar Pelidron Entonces Seis a cero Gracias a Sumerill Yo soy Random Mexican Gamer Muchas gracias por el video Ojalá les haya gustado Y si es así Los espero en el próximo Entonces Hasta luego Y pasanle chido gente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!